Entonces, Daniel, Zoe, Lizardo y Natalia, aquí les dejo la tarea de la historia que acabamos de leer. Esta tarea, ustedes van a firmar un videíto con ayuda de su mami y su papi respondiendo estas preguntas. Primero, la primera pregunta dice así. ¿Qué están haciendo Alizú y su hermana Lile? ¿Qué estaban haciendo Alizú y su hermana Lile? Luego, la segunda pregunta es. ¿Qué harán con los objetos que tienen en la caja? ¿Qué harán con los objetos que tienen en la caja? ¿Por qué se sienten tristes los dos? ¿Por qué se sienten tristes los dos? Y la última pregunta es. ¿Por qué piensa Alizú que él y su hermana Lile son niños muy afortunados? Pero en vez de por qué lo piensan ellos, me lo van a responder ustedes. ¿Por qué piensan ustedes que son niños muy afortunados? Luego, que hagan un video respondiendo estas preguntas, van a tomar una hoja de su cuaderno y van a dibujar a su familia. Ahí dice, dibuja a tu familia. Ustedes van a dibujar a su familia en una hoja de su cuaderno. Y me envían una foto para ver cómo quedó ese hermoso dibujo. Bye. Bye.